y lo he titulado no se duerma así que dígale al vecino que tiene al lado no se duerma no es tiempo de dormir así que no se me duerma vamos a buscar en la palabra del señor en primera de reyes capítulo 3 versículo 18 y esta tarde quiero que usted y yo aprendamos a considerar cuáles son los peligros de estar dormido no nos podemos dar el lujo de dormirnos no porque yo voy a predicar sino que porque no es tiempo de dormir es tiempo de permanecer con nuestros ojos bien abiertos así que una vez más en todo el culto le doy permiso que si usted ve a su vecino que se está durmiendo púyelo y dígale no se duerma porque no es tiempo de dormir ya tenemos el versículo primera de reyes capítulo 3 versículo de 18 en adelante bueno de hecho voy a leer desde el 16 dice la palabra del señor en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se y se presentaron delante de él y dijo una de ellas a señor mío yo y esta mujer morábamos en una misma casa y yo di a luz estando con ella en la casa aconteció al tercer día después de dar yo a luz que esta dio a luz también y morábamos nosotras juntas ninguno de fuera estaba estaba en casa sino nosotras dos en la casa y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí estando yo tu sierva durmiendo y lo puso a su lado y lo puso a la y puso a lado mío su hijo muerto y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo y aquí que estaba muerto pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el el que yo había dado a luz entonces la otra mujer dijo no mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra volvió a decir no tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive así hablaban delante del rey el rey entonces dijo esta dice mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto y la otra dice no más el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive en el 25 enseguida el rey dijo partir por medio al niño vivo y dar la mitad a la una y la otra mitad a la otra bien sabio verdad entonces la mujer de quien era hijo el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo a señor mío dada esta el niño vivo y no lo matéis más la otra dijo ni a mí ni a ti partidlo entonces el rey respondió y dijo dada que ella es el hijo vivo y no lo mantengáis y no lo y no lo matéis ella es su madre y todo israel huyó oyó que aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de dios para juzgar inclinemos nuestro rostro padre amado gracias te damos en esta tarde damos gracias señor porque una vez más nos tienes en este lugar señor en tu presencia dándote señor un poco de lo mucho que tú te mereces te damos este tiempo señor de alabanza de oración y hoy señor de esta palabra te pedimos padre que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra en todo tiempo y en todo lugar pedimos bendigas esta iglesia esta congregación esta familia señor este ministerio que está al frente padre bendito suplicamos padre bendito en esta en esta tarde que tú puedas poner palabras en mi boca señor que sean de ayuda para mis hermanas y mis hermanos en esta tarde pedimos tu bendición señor que todo lo que se diga siempre sea para exaltar y bendecir tu nombre en el nombre de cristo jesús hemos orado amén y amén puede tomar su lugar le decía no se duerma así es que no se me duerma porque de aquí lo voy a ver y le voy a decir allá el de la tercera el de la cuarta la quinta fila se está durmiendo no se duerma pero no le decía que lo que tenemos que considerar en esta tarde es el peligro de estar durmiendo y cuando yo le hablo de dormir estoy hablando de el dormir de una manera espiritual porque usted y yo estamos con los ojitos bien abiertos pero muchas veces nuestro espíritu y nuestra alma está dormida y el enemigo nos ha puesto ese adormecimiento en nuestro ser que nos está privando de tener muchas bendiciones en nuestra vida pero antes que nada quiero hablarle de las etapas del sueño no sé por qué razón cuando nos estamos poniendo mayores tenemos y empezamos a tener problemas del sueño cuántos me dicen amén amén empezamos a tener ese problema del sueño y el sueño tiene varias etapas dentro de los estudios dice que tiene muchas etapas y la primera etapa del sueño es la etapa donde inicia ese adormecimiento ligero así como usted ahorita que apenas acaba de empezar a oír la prédica ya se empezó a dormir dice ya me estoy durmiendo esa es la primera etapa del sueño pero luego del primera etapa del sueño viene la etapa número 2 del sueño y este es donde el sueño ligero dura aproximadamente el 50 por ciento del sueño total o sea de la fase del sueño total y luego después de este viene la etapa del sueño número 3 y en esta etapa es una transición de sueño entre el sueño ligero y el sueño entrándose a ese sueño profundo y dicen los estudios que ese sueño dura como tres minutitos que usted ya se está quedando cuando le suena el teléfono usted estaba en esos tres minutitos que estaba por entrar a ese sueño y se le cortó a mí me sucede que muchas veces tal vez ya me estoy quedando y abren la puerta ya estuvo porque porque ya estamos en una etapa donde ya el sueño es un poco más ligero pero luego viene la otra etapa donde es la etapa del sueño número 4 y dice que este es donde entra ese sueño profundo vea su vecino si no ha entrado en la etapa número 4 del sueño profundo y este dice que ocupa aproximadamente el 20 por ciento de todo el ciclo total de nuestra de nuestro ciclo de sueño y así en este en esta etapa en la etapa 4 es donde se puede identificar qué tipo de sueño o qué tipo de descanso vamos a lograr tener o sea ya en la etapa 4 vamos entrando en en ese donde vamos a ver si si ese sueño va a ser de total descanso y es aquí donde nuestro cerebro se vuelve como más lento y es ahí donde empezamos a descansar y los músculos de nuestro cuerpo están como ya más relajados etapa 4 vea su vecino si todavía ya tiene está en la 4 y finalmente viene la etapa número 5 la etapa número número 5 dice que es donde se determina el 100% la calidad del descanso y esto suele comenzar dice alrededor de los 90 minutos después de iniciado la fase 1 la fase 2 la fase 3 la fase 4 y al llegar hasta las 5 es cuando ya cumplimos básicamente el total y es aquí cuando ya nuestros ojos se vuelven están cerrados obviamente y empiezan a tener diferentes movimientos dentro de él cuando ya el sueño ya entró vea qué interesante es que de una manera normal porque todos necesitamos un descanso tenemos ciertas fases y hay ciertas fases que las acabamos de ver ahorita pero en la vida espiritual muchas veces nosotros estamos en esas fases quizás usted está en una fase ligera en una fase intermedia o en una fase total espiritualmente durmiendo y en esta tarde acabamos de leer una porción de la palabra de dios donde vemos el ejemplo de dos mujeres que por haber dormido por haber estado haber entrado probablemente una de ellas en alguna de estas fases ahogó a su hijo ahogó a su hijo de tal manera que no sintió absolutamente nada probablemente usted y yo podemos entrar en esa fase de sueño donde ya no sentimos nada que la alabanza puede estar aquí las hermanas y los hermanos desgaleándose y tú no sientes nada porque estás en una fase donde no te mueve nada porque estás profundamente dormido y te estoy hablando de tu espíritu de nuestro espíritu que podemos llegar a estar en ese momento en el cual usted ya no siente nada estas mujeres llegaron a ese una de ellas llegó a esa fase en la cual ya no sintió nada no sintió que tenía un bebé al lado y lo ahogó pero verá que fue bien viva porque usted ve el relato de la palabra dice que se le ocurrió si no sé por qué las mujeres se nos ocurren tantas cosas a la mujer dijo bueno se me va a ocurrir entonces ya como la otra está bien dormida está en la fase probablemente la fase 5 la voy le voy a cambiar al bebé y le voy a poner este bebé y me voy a llevar el otro que el otro está vivo porque porque vea yo vamos a hacer ese cambio las que somos madres no me dejarán mentir desde el momento que esa criatura nace y sale de ese vientre usted esa carita no se le olvida que sea el más feyito pero para nosotros es el más bonito pero a usted esa imagen no se le va a olvidar de su cabeza o sea desde que se lo enseñan y le dicen este es el bebé usted sabe que ese es el suyo entonces esto sucedió con estas mujeres cuando lo vio dijo no este no es el mío pero la otra le dice no si ese es el tuyo y etcétera etcétera usted leyó el capítulo y hemos hemos visto el relato y este este sueño es el que yo quiero en esta tarde decirte muchas de nosotros o muchos de nosotros podemos estar en ese sueño donde vamos a asfixiar lo que hemos creado lo que dios nos ha entregado en nuestras manos lo podemos asfixiar y de que me está hablando hermana dios a nosotros nos ha depositado la responsabilidad de una familia nos ha depositado la responsabilidad de unos hijos nos ha depositado la responsabilidad de un ministerio pero muchas veces porque hemos dormido lo podemos asfixiar y te quiero hablar quizás en esta tarde un poquito en el área de los de los hijos porque soy madre y muchas veces nosotros por nuestra religiosidad para con nuestros hijos para con esos que dios nos ha encomendado los asfixiamos los queremos asfixiar a pura religiosidad y no quiero que usted me malinterprete lo que yo le voy a decir pero quiero que usted entienda que muchas veces nosotros queremos juzgar a nuestros hijos por la manera como ellos adoran porque no adoran de la misma forma como yo adoro quiero juzgar a mis hijos porque no visten de la misma forma como yo visto estás asfixiando lo que dios te ha encomendado y es porque estamos durmiendo estamos en ese adormecimiento creyendo que estamos haciendo lo correcto cuando no es necesario despertar no es tiempo mis hermanos de dormir es tiempo de rescatar lo que el enemigo nos está tratando de robar que son las almas que le pertenecen a nuestro señor jesucristo por lo tanto gloria al señor abra los ojos y despierte dios nos ha dado una familia no tenemos familias perfectas quien le diga a usted que tiene una familia perfecta que nos la presente porque la vamos le vamos a dar un premio no tenemos familias perfectas pero si tenemos familias victoriosas cuando invitamos a que cristo sea el centro de nuestro hogar pero quizás tú estás durmiendo espiritualmente creyendo que tu familia está por el camino correcto o que estamos haciendo lo correcto en esta tarde decía hermana roxana hay un fenómeno del y me parece súper raro eso del de que cuando hay sol no vienen y que cuando si llueve si vienen ese no es problema pero sabes que estamos durmiendo el enemigo se está encargando de asfixiarte para que tú duermas y te asfixies y mates la bendición que dios te ha dado no es tiempo de dormir no es tiempo de que el enemigo nos trate de arrebatar lo que es nuestro porque tu familia tu ministerio y tu vida todo es nuestro nos pertenece porque dios nos lo ha dado nos lo ha encomendado por lo tanto no se duerma vuelve a ver al que tiene al lado y dígale no se duerma no es tiempo de dormir en la biblia tenemos un montón de personajes que por haber dormido ya sea en cualquiera de las fases que hemos leído o que hemos tratado de compartir en cualquiera de esas fases perdieron una bendición en este caso esta mujer una de ellas perdió esa bendición que dios le había dado por haberse dormido no se vaya a dormir en esta tarde por 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 dejarse asfixiar y que usted pierda esa bendición pero también tenemos en primera de reyes capítulo 19 versículo 5 tenemos otro personaje que le dio espacio al sueño y cuando yo le hablo del sueño no del sueño natural recuerde no me vaya mal que diga la hermana ahora dice que no hay que dormir no yo no no yo no estoy diciendo que usted no tiene que dormir no tiene que dormir espiritualmente primera de reyes capítulo 19 versículo 5 tenemos un personaje que también se atuvo y por ha tenido le fue mal y este es este personaje elías en primera de reyes capítulo 19 5 dice la palabra del señor y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le atacó y le dijo levántate y come entonces él miró y aquí su cabecera vio y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y su vasija de agua comió y bebió y volvió a dormirse vea su vecino y volviendo el ángel de jehová la segunda vez le tocó diciendo levántate come porque largo camino te resta en casa puede usted terminar de leer el resto del capítulo y usted se recordará que acá aparece esta mujer que es muy famosa espero que nadie aquí se llame jezabel esta mujer era terrible y resulta de que elías a esta mujer jezabel le dijeron todo lo que elías había hecho entonces dice la palabra que elías lo que hace es que va y huye del lugar porque tuvo temor por su vida no no estamos tal vez juzgando decir este hombre tuvo temor pero sabes que dice que este hombre se fue a dormir en un enebro que es un enebro hermana un enebro es un arbusto o un árbol grande con hojas espinosas pero tienen también ramas que le daban una tremenda sombra si usted anda un día soleado así con mucho calor y usted se va debajo de un árbol le aseguro que usted se me va a dormir pero este joven por temor de su vida se fue huyendo y dice bueno ya gané un montón de batallas batallas porque en los capítulos anteriores él había él venía de muchas batallas que había sido victorioso pero cuando ya vio que esta mujer andaba en busca de él lo que hace se va huyendo se atuvo muchas veces usted y yo hemos ganado batallas y batallas y cuando hablo de batallas batallas de oración y hemos visto la victoria en nuestra vida y entonces entramos en ese adormecimiento y decimos no ya el señor ya ya soy victorioso tengo la sanidad tengo el esposo de regreso tengo mis hijos de regreso en casa y usted se va al enebro a descansar bajo la sombra y a tenerse de que ya salió victoriosa y este hombre se fue a esconder a este lugar y cuando usted se adormece y se va a este lugar aquí le aparece la cizaña en este momento él era un hombre victorioso venía de victorias se fue a meter a esa cueva más adelante verá usted que la cueva y estaba sobre ese enebro y se fue a meter ahí a descansar según él pero ahí se le olvidó quien era su dios porque su dios lo había librado de todos sus enemigos y él había salido victorioso pero como se fue debajo de la sombra se empezó a adormecer se empezó a dormir tanto dice que el ángel le tenía que decir hey levantate come y muchas veces el señor te tiene que despertar para decirte hija reaccione hijo reaccione porque usted está como decimos en nuestro país durmiendo los laureles verdad que usted está está bien cómodo está aquí está rico sí pero es que el enemigo no descansa el enemigo te está poniendo ese ese adormecimiento y empieza a sembrar en ti la cizaña como decirte bueno vengo victorioso de aquello pero ahora viene la nueva la nueva la nueva prueba la el nuevo el nuevo circunstancia en la cual necesito de dios pero como estás en el enebro y estás bajo la sombra el enemigo te ha empezado a meter la cizaña y empiezas a dudar que si que dios te puede sacar de esta también porque ahí se te empieza a olvidar que el señor te sacó de aquella pero eso como estás tan cómodo se te olvida y empiezas a dudar será que el señor hoy no me va a ayudar será que no voy a ver la mano de dios ahora porque porque estás cómodo en el enebro como lo estaba este hombre y es ahí cuando empieza este enemigo a meterte esa cizaña meterte la duda de que tú empiezas a dudar de que si cristo está que si el señor me va a responder que si el señor está viendo lo que me está pasando y empiezas a dudar todo esto y ese es el enemigo el que te está poniendo esa fase de sueño en la cual te pone cómodo te puso el árbol maravilloso con la sombra para que te atengas yo recuerdo que nuestro pastor fundador siempre decía que era mi suero y me acuerdo que siempre siempre no me pregunte tengo yo crecí en el evangelio y desde muy chiquita pues no crecí mucho pero desde muy pequeña de edad empecé a escuchar esas expresiones de él y él siempre decía señora decía señor cuando usted se esté durmiendo ese solamente satanás decía que le está pasando la cola para dormirlo y cada vez que yo abro la palabra del señor porque soy humana y muchas veces también si me da sueño cuando leo la palabra y inmediatamente reacciones como que me estuviera diciendo él vea te está pasando la cola porque porque empezamos a adormecernos y entonces empiezas a dudar del poder de dios para tu vida empiezas a dudar de lo que dios ha hecho antes y eso puede ser ahora mejor todavía y ese es el enemigo nada más contaminando tu territorio y tu territorio es tu cerebro tu cabeza tu mente te está metiendo porque tú te estás acomodando y te estás poniendo en la fase del sueño usualmente en esta etapa te cansas te desanimas y olvidas que vienes de una victoria anterior la vida del cristiano es victoria problema victoria problema pero siempre dios está a la a la a las puertas de nuestra vida pero aquí gloria a dios es cuando lo olvidamos y eso es donde debemos no adormecernos no se duerma es aquí cuando tenemos que buscar a dios más que nunca porque como ya el señor te dio la victoria entonces te empiezas a dar ay no ya no voy si ya dios me dio un trabajo pero hoy no voy porque ay es que hoy no tengo ganas nosotros lo vemos en nuestra congregación muchas veces dios te ha bendecido decimos cómo puede ser la gente tan ingrata o somos los seres humanos tan ingratos para con nuestro creador teníamos un caso de una mujer que yo recuerdo era una pareja de pastores que oraban y clamaban porque ellos querían tener familia y no se les daba hermano y no se les da yo me recuerdo que la hermana me decía hay usted con sus hijos y yo hermano créanme que yo ya no había ni qué decirle porque decía o sea ya ya ellos habían probado todo y dios y que dios y que servían y estaban en los cultos y estaban en la alabanza estaban en esto estaban en lo otro y dios no respondía y eso me da hermana yo ya no hallaba sinceramente que decirle un día le dije hermana le dije ay dele gracias a dios que no le he dado hijo porque se ponen bien feos cuando se hacen grandes le digo yo yo ya no hallaba que decirle sinceramente porque ya no tenía palabras yo para decirle pero me duele el corazón hasta el día de hoy que hubo un momento en el que dios les bendijo con su primer hijo y luego rapidito venía el segundo y rapidito vino el tercero y el cuarto no era ella conste que no era ella y hermanos me parte el alma ver hoy en día que andan de lugar en lugar viajando de lugar en lugar con sus criaturas y como se nos olvida porque porque se durmieron porque dios les dio una bendición y les dio una victoria pero eso no te garantiza que no vas a necesitar del señor más adelante porque se han quedado en esa etapa del sueño donde están cómodos en la frescura no es tiempo de dormir iglesia no es tiempo de darle permiso a tus ojos espirituales a que se duerman porque no vamos a exceder a que el enemigo nos trate de meter y nos trate de robar todo lo que dios nos ha dado los que viven bajo emociones esos están bajo un sueño te emocionas probablemente estando en la casa de dios y estás en este lugar y tú alabas y tú oras y tú sirves y tú vienes pero una vez cruzas esa puerta tu vida vuelve a ser igual estás dormido tú crees que estás despierto pero estás dormido no te estoy juzgando lo que te pido en esta tarde es que evaluemos nuestra vida espiritual y veamos estoy dormida estoy adormecida o estoy literalmente bien despierta o bien dormida ese es mi propósito en esta tarde que usted no viva bajo emociones porque cuando usted vive bajo emociones está dormido tiene los ojos abiertos pero está dormido probablemente está escuchando este mensaje o habrá escuchado cuántos mensajes se han predicado cuántos años tiene usted de ser cristiano tenemos de ser cristiano cuántos mensajes hemos escuchado solamente hágase la pregunta cuántos predicadores y cuántas predicadoras usted ha escuchado y quizás siempre hemos estado adormecidos y no porque el predicador te haya dormido sino porque tu espíritu está dormido no dejes territorio al enemigo a que te siga durmiendo a que te sigas quedando dormido sabes que a veces hay mucha bulla dentro de nuestras iglesias y cuando yo hablo de bulla no estoy hablando de la alabanza estoy hablando que mucho muchas actividades y vamos y venimos y hacemos y tú quieres hacer todo bien amén gloria a dios pero muchas veces eso también es puedes estar haciendo de todo pero tú tu alma tu espíritu está dormido y nos es necesario iglesia despertar más adelante tenemos a otro personaje que también vea que el inicio dijimos las mujeres que pasó durmió asfixiaron lo que dios les había bendecido segundo este elías dios le había dado muchas victorias pero tuvo temor porque se dejó dormir y se fue al enero se fue a poner cómodo y se dejó dormir ahora tenemos otro tercer personaje y este es david david era un guerrero sabemos que él fue y todo mundo lo hasta el día de hoy predicamos mucho de él porque fue un hombre un guerrero en segunda de samuel capítulo 11 versículo 2 vemos que este david estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada haciendo lo que no tenía que hacer segunda de samuel capítulo 11 versículo 2 todos siempre decimos este pobre andaba poniendo los ojos donde no tenía que ponerlos dice que aconteció al año siguiente en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra que david envió a joad y con él a sus siervos y a todo israel destruyeron a los amonitas y los sitiaron a rabá pero david se quedó en jerusalén y sucedió dice que alca y sucedió un día al caer la tarde que se levantó david de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió david a preguntar por aquella mujer y le dijeron a aquella espet sabe hija de eliam mujer de uria seteo y envió david mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa sabe que vemos en esta etapa de de david siempre decimos la mujer vea los hombres dicen la mujer y las mujeres decimos el hombre siempre le echamos la culpa a alguien pero en este caso este hombre estaba en el lugar que no debía de estar él tenía que estar peleando con su pueblo tenía que estar al frente de esa batalla sin embargo dice que él se quedó en su casa ay estaba cómodo por lo mismo porque él ya había sido un guerrero ya había tenido victorias entonces de ahí se confió usted y yo muchas veces nos confiamos y nos vamos confiando que en lugar de estar peleando en lugar de estar orando este hombre en lugar de estar gobernando en ese momento no estaba haciendo lo que tenía que hacer entonces david abandonó el propósito por el cual él tenía que estar él centró sus pensamientos en sus deseos en lo que sus ojos vieron y muchas veces nosotros entramos en ese sueño en el cual nos volvemos tan cómodos que todo lo que está allá afuera nos atrae más que lo que lo que cristo nos puede ofrecer estás dormido usted está dormido o estamos dormidos porque porque hemos caído en esa comodidad de ay aquí me voy a quedar bien y cuando empiezas a caer en ese sueño como david estando en el lugar donde no debes estar haciendo lo que no debes es estar es cuando pecamos de una manera deliberadamente quiere decir que que ni nos incomoda el pecado pues porque creemos que como ya ya somos merecedores porque somos ya hicimos una buena obra porque ya canté porque ya oré porque ya prediqué entonces me merezco poder hacer porque eso le pasó a este hombre entonces en esta tarde mi hermana mi hermano te vuelvo a decir una vez más el estar dormido muchas veces nos hace sentirnos cómodos a tal grado que nos metemos en problemas porque no estamos donde debemos estar y cuando yo te hablo donde debemos estar no estamos orando estamos cómodos hay un poquito de sueño un adormecimiento así poquito señor así tranquila aquí no es cuando el enemigo anda más cerca de nosotros los hijos de Dios para ver de qué manera te hace caer porque el propósito del enemigo desde el génesis desde el inicio era votar el proceso votar el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros y el propósito de la vida para de Dios para con nosotros es que seamos esas almas puras para él que seamos salvos y que tengamos ese testimonio en todas las áreas de nuestra vida pero el enemigo lo que quiere es votarte eso pero como estamos dormidos o estamos adormecidos entonces no vamos a sentir ni siquiera cuando las cosas llegan a nuestra vida sabe que en nuestra iglesia yo le decía el otro día y lo hablaba y le dije a los jóvenes de nuestra iglesia de alabanza les digo me van a odiar ese día les digo me van a odiar pero muchas veces de donde yo me siento en el templo me quedan los jóvenes al otro lado y hubo un tiempo que yo sentía que yo ni estaba en el culto hermanos sinceramente yo estaba viendo a los jóvenes que digo Dios mío y que les pasa creen que porque ya cantaron creen que porque ya oraron creen que porque ya sirvieron en bíblica creen que porque ya hicieron todo ya es suficiente no es que ya nos sentimos a la hora que vamos a fallarle al señor porque creemos que ya somos merecedores y yo le decía no puede ser que estos vengan sin biblia ustedes vienen con biblia así que amén pero le digo hoy un día mi esposo mira si es que ni biblia ponen y se levantan a cada rato y se levantan y entonces como vas a tener la defensa y como vas a estar despierto si el enemigo no te deja escuchar si el enemigo te hace creer que ya hiciste la parte y ya estuvo como David el creyó que ya había hecho su parte el creyó que ya hice todo pero sin embargo como estaba confiado que había hecho su parte rápidamente lo que sus ojos vieron lo hicieron caer y vemos acá que no solamente lo hicieron caer sino que también hizo un plan macabro y usted más adelante lo puede leer y usted recordará que hizo un plan tan maravilloso de decir bueno dice la mujer se bañó se cambió y se fue para su casa y se purificó y dice aquí no ha pasado nada eso no sucede cuando estamos dormidos pecamos y decimos voy a ir a la iglesia el domingo y ya llegué ya oré ya me pedí perdón y ya aquí estoy está dormido te tengo noticias estás dormido no sé en qué fase está pero está dormido porque vivir para Cristo es vivir al 100% no a la perfección pero como se los decía el día de ayer mis hermanos el propósito de nosotros sus hijos es que cada día podamos ser mejores que el día anterior que si ayer fallé señor hoy que me propongo no fallar señor que si ayer pequé hoy te propongo señor intentarlo una vez más esa es la vida de un valiente cristiano una valiente cristiana que se va a caer pero se va a levantar se va a sacudir y va a seguir caminando no se va a quedar tirada en el suelo como hizo este hombre si pecó pero mire que más adelante hizo tantos planes para desaparecer al esposo de la otra según él se le olvidó que arriba lo estaban viendo ayer hablábamos de los de que muchas veces creemos que Dios no ve Dios ve todo Dios no solamente vio las actitudes Dios vio el corazón las intenciones que él tuvo y dijo bueno pecamos y aquí ya desaparezco el esposo y aquí se acabó eso pasa con nosotros cuando le damos oportunidad a que el enemigo nos siga durmiendo no le voy a preguntar pero esta mañana me salió en mi teléfono el anuncio que le dice cuánto tiempo usted ha estado en su teléfono en su celular en las opciones y dije yo por curiosidad abribe y me da el tiempo no le voy a decir cuánto y me da el tiempo que usted pasó en YouTube el tiempo que usted pasó en Instagram el tiempo que usted pasó y muchas veces vemos como el enemigo nosotros nos duerme de esa manera porque nos confiamos de tal forma que dice ya fui ya hice a la iglesia no le estoy diciendo que es pecado que usted vea sus redes sociales pero tenemos que tener una balanza en nuestra vida no puede ser más todo lo que vemos y menos palabra de Dios no puede ser más lo que las series que vemos que lo que vemos ahora no puede ser más todo lo que nos llama la atención de allá afuera que es lo que nos hace pecar porque somos humanos pero no puede no puede haber tiene que haber un equilibrio no puede ser más o menos y esta tarde le pregunto ¿qué tan dormida está? para leer la palabra del Señor o que tan despierta está para ver las series de Netflix ¿no le ha pasado que muchas veces usted y yo siempre lo digo yo soy una me declaro no soy no soy la excepción han habido momentos en los cuales usted abre la aplicación y ve Netflix y dice hay 18 capítulos está bien pero cuando yo le digo hermana vamos a leer 18 capítulos de la Biblia ¿sabe por qué? porque estamos dormidos espiritualmente porque no le estoy diciendo que es pecado le estoy diciendo que tenemos que tener un balance si tengo si voy a ver tantos capítulos también puedo tener mi tiempo con Dios no le voy a decir que va a ser la equivalente si va a haber tres capítulos tres capítulos de la Biblia no de nada sirve que usted vaya y corra y diga voy a leer todo si no lo digiere no se alimenta con eso al contrario tenemos que tener ese balance yo recuerdo que un día le digo a mi hijo es que estoy viendo una serie le digo una serie y me dice mi hijo se llaman novelas no son series y son las mismas novelas hermano pero hoy le ponen nombre de series pero cuando usted está con las series no sé usted le hablo por mí usted dice quiero ver de qué se trata el siguiente capítulo porque a veces dice uno ya veo la hora y mañana me tengo que levantar tengo que ir a trabajar tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro y usted dice no aquí paro pero ve ahí de qué se trata el otro y dice un pedacito y ese otro pedacito se le hizo otra hora más y otra hora más pero a veces digo yo y cuántas horas más leo la palabra del Señor entonces cómo voy a despertar de este sueño voy a despertar cuando yo entienda que tiene que haber un equilibrio en mi vida que no puede ser solo mundo o no solo puede las cosas que me distraen sino que también tiene que haber parte de Dios en mi vida para que yo pueda estar despierto y no me vaya a pasar lo que le pasó a David que porque él creyó que estaba bien con Dios y porque ya había hecho muchas cosas ah ok si tengo derecho no, no tenemos derecho pero vemos cómo dijimos vamos a repasar nuevamente primero dijimos las mujeres una lo asfixió asfixiamos nuestras bendiciones ¿por qué? porque estamos dormidos dos dijimos que el elías se confió y por haber estado confiado olvidó que Dios había sido su victoria Dios le había dado victorias y porque se acomodó se adormeció y se le olvidó y entró y entró el temor en su vida entró el temor en su vida entró la duda en su vida por haber llegado y haber dormido ahora vemos a David David dijimos el otro que tenía que estar en otro lugar haciendo otra cosa pero sin embargo decidió hacer y estar en otro lugar donde no debía de estar y esto lo hizo a él pecar de una manera deliberada pecar sin sentir nada pecar porque dijo bueno ni modo yo me lo merezco porque estaba dormido cuarto tenemos el sueño que te hace perder la presencia del Espíritu Santo y no le voy a invitar a que vayamos a la palabra porque nos vamos a tardar más y ya nos quedan pocos minutos este es otro caso Sansonín Dalila otra mujer tremenda yo no sé por qué las mujeres son tremendas esta mujer tremenda sabe que este fue otro hombre que también se confió se durmió la mujer lo durmió y por haberlo dormido quitó de él esa otra bendición los filisteos en esta época eran incircuncisos y no había un pacto por lo tanto Dalila era parte de ellos Dalila era una mujer fría una mujer muy calculadora no sé cuántas hay aquí si usted tiene al esposo al lado no sé pero hay mujer esta mujer era muy fría y quería arrebatar esa bendición que Dios le había dado a Sansón y lo logró lo vemos que al final lo logró y vemos de que este hombre se dejó dormir por los encantos de esta mujer muchas veces nosotros nos dejamos dormir por cualquier otra cosa que nos cautiva a nuestro alrededor y no le estoy hablando ni de una mujer ni de un hombre estoy hablando de las cosas reales que el enemigo nos pone para que usted y otro tropecemos esta es una fase en la que este hombre cayó cayó rendido y al final fue humillado lo maravilloso de todo es que al final vemos que la mano de Dios siempre nos recoge pero podemos haberlo evitado pudimos haberlo evitado pudo haberlo evitado si hubiésemos tenido nuestros ojos abiertos nuestros ojos espirituales probablemente en tu ministerio en tu área de servicio tú te duermes porque dices ya hice mi parte como le decía hace unos minutos y nos confiamos en nuestros ministerios y de repente hay alguien que se levanta que quizás ora más quizás sirve más hace muchos más pactos con Dios y vamos viendo y cuando tú vienes a darte cuenta esa otra persona se adelantó ¿por qué? porque tú te dormiste porque te confiaste como lo hizo Sansón una vez más ve a su vecino y asegúrele que esté despierto si quebrantamos nuestros convenios con el Señor entonces Él se apartará de nosotros el Espíritu se aparta de nosotros contristamos a ese Espíritu y se aparta de nosotros más adelante tenemos otro caso de alguien más que durmió y estas fueron las vírgenes y lo vemos en Mateo capítulo 25 versículo 5 no lo busque vamos solamente a mencionar este otro caso que fueron estas mujeres que estas vírgenes que eran prudentes y dentro de ellas habían unas prudentes y unas insensatas eso quiere decir que cuando tú y yo tenemos esos ese adormecimiento espiritual nos volvemos insensatos en nuestra vida como lo hicieron estas mujeres estas mujeres no estaban listas nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo debe de estar siempre vigente debe de estar siempre adelante puedes estar ungida creyendo que estamos ungidas pero estamos dormidas son dos cosas totalmente diferentes porque estamos confiadas ay si ya va dicen que el Señor ya viene ya viene y nunca viene no se ha tocado eso que a veces alguien le dice ay el Señor desde cuando está viniendo no se duerma no es tiempo le dije no es tiempo de dormir iglesia no es tiempo de dormir al contrario es tiempo de tener nuestro espíritu bien despierto usted puede cantar usted puede orar usted puede servir usted puede estar lista en la casa de Dios pero puede estar dormida no soy yo quien lo va a determinar es usted y nuestro Señor Jesucristo que conoce nuestros corazones si es necesario que el Señor venga y baje en esta tarde y nos venga a mover así como usted puede mover a su vecino para que se despierte que lo haga el Señor porque necesitamos despertar estas mujeres el día que les tocaba estar despiertas no estaban preparadas y se volvieron tan insensatas por no estar confiadas un día estas mujeres se confiaron tanto que creyeron que ellas eran merecedoras y muchas veces nosotros creemos estar despiertos cuando creemos que merecemos toda la bendición de Dios que merecemos un lugar que merecemos un reconocimiento cuando aquí el único que merece el reconocimiento es nuestro Señor Jesucristo el día gloria al Señor el día que usted y yo nos sintamos merecedores es porque estamos dormidos porque no merecemos nada sin embargo el amor del Señor nos ha alcanzado que nos ha dado esa salvación y nos ha dado ese perdón cuando usted pierda su humildad cuando usted pierda su esencia déjeme decirle que no hay necesidad de verle los ojos cerrados eso quiere decir que estamos dormidos porque si usted no es humilde y cuando decimos humilde hermanos no estoy hablando de su apariencia estoy hablando que su corazón que su carácter que su sensibilidad para con la palabra del Señor que su sensibilidad para su Espíritu Santo sea de una actitud humilde para con él reconociendo que no somos nada que sin él no somos nada que lo que tenemos y lo que no tenemos sin él no nos lo da no lo merecemos pero el día que creamos que lo merecemos ese día estamos teniendo el síntoma de que estamos dormidos nunca hermanos nunca tomemos el lugar que le corresponde al Señor porque ese solo le corresponde a él pero cuando estamos dormidos nos volvemos insensatos como le pasó a estas mujeres tan insensatos que creemos que merecemos todo que creemos que el Señor tiene que darme no y por qué tiene que darnos el Señor nos da porque él es bondadoso porque él es amoroso porque es misericordioso no porque yo tenga que torcer la mano de Dios pero cuando estamos dormidos espiritualmente vamos y le reclamamos y le decimos al Señor Señor pero por qué por qué hiciste por qué no me diste y empezamos a reclamar porque estamos dormidos y ese síntoma llega a nosotros porque tenemos estamos insensatos venimos muchas veces a vivir momentos pero el momento no se queda en tu vida que el tiempo que tú pasas con Cristo sea el tiempo que se quede en tu vida y ese es un síntoma de que estamos despiertos pero si no se queda es porque tú y yo estamos dormidos muchas veces venimos a beber el agua de nuestro Señor Jesucristo a esta fuente que es su casa a esta fuente que es su palabra pero muchas veces te sigues sintiendo sediento y te sigues sintiendo sediento porque estamos dormidos iglesia en esta tarde no tengo más que poderles decir que nos es necesario estar despiertos no es tiempo de dormir gloria a Dios que nuestro espíritu esté tan despierto que podamos ser capaces de ver las cosas que nos están alejando las cosas que nos quitan a nosotros la insensibilidad las cosas que nos quitan y nos hacen confiarnos cuando en realidad hemos tenemos que haber aprendido a que no es tiempo de dormir hemos aprendido en esta tarde que estar dormido no es lo que Dios quiere para nuestras vidas Dios quiere que estemos despiertos despertemos hoy iglesia porque si seguimos durmiendo podemos destruir lo que Dios nos ha encomendado si seguimos durmiendo pueden venir esas sombras a nuestra vida esas sombras de duda esas sombras de tristeza esas sombras de cizañas en nuestra vida creyendo que Dios no puede hacer nada con nuestras vidas si seguimos durmiendo el sueño nos hará perder esa sensibilidad si seguimos durmiendo perderemos esa presencia del Señor porque el sueño nos hace sentirnos y ser insensatos oremos mis hermanos para estar más despiertos velando por esa verdadera comunión con nuestro Señor Jesucristo y sobre todo velando por su pronta venida inclinemos nuestro rostro y vamos a orar Padre amado gloria a Dios te damos las gracias en esta tarde te alabamos te bendecimos te damos todo el honor y toda la gloria Padre Padre en esta tarde hemos querido compartir con tu iglesia Señor la importancia de estar despiertos Señor sabemos que muchas veces hemos caído en ese sueño Señor ya sea en ese sueño ligero o ese sueño profundo en nuestra manera espiritual Padre pero en esta tarde Señor te pedimos que a través de tu palabra Señor podamos entender que no podemos permanecer un tiempo más confiados dormidos mientras el enemigo está allá afuera acechando nuestra vida acechando nuestra familia tratando de robar lo que tu Señor tienes para tus hijos Padre bendito te pedimos que que tu iglesia pueda entender en esta tarde Señor los peligros de dormir los peligros Señor de permanecer en este estado confiados tranquilos bajo la sombra insensibles Padre que tu Espíritu Santo hable a nuestro corazón siempre que tu Espíritu Santo esté siempre Señor morando en nuestras vidas en nuestros corazones para exaltar tu nombre siempre Señor y estar más que despiertos esperando tu pronta venida Padre somos una iglesia somos unos hombres mujeres jóvenes que tu conoces Señor que a diario te fallamos que tu conoces Señor las imperfecciones nuestras pero Padre ayúdanos a luchar cada día por estar con nuestros ojos espirituales bien despiertos bien atentos te alabamos y te bendecimos seguimos orando con nuestro pastor si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos todos tus amigos y todos tus amigos